No sé qué le estabas diciendo Ya quedate mil bits y mostrame la cara de Emy Estaba dormida Pero mil bits en mi canal Y sin redes Ya aparece Así, mira esa zorra Venga así, venga así Pero espera, espera, para los mil bits Ya hablamos con Emy, dijo que sí Pero habla igualito, tú puedes Hola chicos, soy una aranita Hola, hola Soy este ¿Qué es Emy? Una araña, ¿no? Una araña sumisa Soy una araña, soy sumisa, pero no me gusta tener sumisa Por favor No, no, no Oye, a todo esto, este, a qué hora cierra el amor Reconocemos a Glob Y la cabeza, en un morris No, pero sí, está bien, está bien Voy a pintar que no me venga Oye, tengo una historia chistosa Acá hay una cerveza Pero que te gusta ¿Qué pasó? A ver ¿Cómo sacas esto? Tienes que poner agua caliente, eso no sale sin nada más No, no, no Veo que esa cerveza no tiene alcohol ¿Cómo que no? ¿Qué chiste? Ah, no, si es la que le di a ella Agua fea, nada más entonces Uy, perdón, perdón Esta vez sí quiero reaccionar ¡Gracias a Víctor! Ya, pues gállate Nooo No, igual no se ve Es, es, es dron Ni está ahí, ni está ahí, ni está ahí Ah, no, no Ni está ahí De hecho no De hecho en realidad De hecho es mig, se va a hacer cierre y todo